de tan solo 39 mil votos, estamos esperando los pronunciamientos oficiales tanto de la OMP como del Jurado Nacional de Elecciones. Queremos anunciarle también al país que nuestro partido y nuestra lideresa Keiko Sofía Fujimori Iguchi somos responsables y además respetables, vamos a respetar los resultados que el pueblo peruano ha señalado el día domingo en las urnas. Sin embargo, tenemos absoluta nuestro derecho de que se cuenten todos los votos que el pueblo peruano ha emitido y con ello saber, por supuesto, los resultados finales. Queremos y con ello, por supuesto, hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad y que nadie, absolutamente nadie, ninguno de los dos partidos políticos puede cantar victoria. Así que la prudencia tiene que estar de parte de ambos grupos políticos, la paciencia y ponerle también un poco de buen humor para que no desesperen, no desesperen por lo estrecho del margen de estos resultados. Sin embargo, también queremos decirle que nuestros personeros han encontrado una serie de observaciones a las actas de algunas provincias. Por ejemplo, aquí la provincia de Alto Amazonas, en una mesa en donde han votado un número mayor del número de personas que habían ido a votar, es decir, de los asistentes fue convalidado por el jurado electoral especial. Esta acta, por supuesto, está siendo impugnada, porque lo que correspondería en este caso es que si hay más integrantes o más votos, perdón, de las personas que han asistido, esta acta y toda la mesa debería ser anulada. Sin embargo, aquí está una de las... Esta es una de las muestras nada más que nuestros personeros y dentro de los plazos correspondientes y por supuesto también dentro del reglamento y la ley correspondiente, estamos también haciendo los recursos necesarios para defender la voluntad popular que el pueblo peruano, repito, ha dado el domingo 5 de junio. El señor Daniel Salaverri, congresista electo, también tiene que anunciarles algunas observaciones del exterior. Sí, buenas tardes. Las observaciones que hemos detectado no solamente se refieren a las regiones de nuestro país, sino también a la elección en el exterior. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, un mismo ciudadano, una misma persona, ha participado como personero de Peruanos por el Cambio y como miembro de mesa, como presidente de mesa en por lo menos seis mesas de votación. Esto es un hecho gravísimo y no entendemos cómo la ONPE y el jurado electoral especial han contabilizado estas actas que de por sí deberían ser nulas. Una persona no puede ser presidente de dos mesas distintas y menos aún ser personero legal de uno de los candidatos que está en carrera. Así es que mientras que estas observaciones no sean aclaradas y no sean levantadas por el jurado nacional de elecciones, este proceso no ha concluido. Por lo tanto, ninguno de los dos candidatos puede salir a anunciar victorias. La señora Lourdes Alcorta, también congresista de la República, va a dar también algunas observaciones al proceso electoral. Gracias. No nos deja llamar la atención, por otro lado, no deja de sorprender dos hechos trascendentes, importantes en una contienda electoral que es caracterizarse por la pulcritud de su transparencia. La primera, por ejemplo, haber dispuesto mayor cantidad de policías para el cuidado de este sufragio que se ha abocado a nivel nacional. No es que les hayan prohibido a la policía, no, entre comillas, no. Pero han dispuesto de un personal excesivamente de lo normal, excesivo de lo normal. Por lo general, siempre hay gente en el ejército que también acompaña a los colegios, a las zonas de votación. En lo personal que he visto algunos colegios, no he visto a ningún miembro del ejército, que también son parte de la custodia, como lo ha sido el caso de la Marina en el Callao, por ejemplo. Mayor disposición de policías para el cuidado, claro. Entonces no pueden ir a votar. Y lo otro que no ha dejado a llamar la atención en zonas donde tenemos nosotros un electorado bastante claro y contundente, ustedes testigos, que han acompañado aquí con toda esta ruta por el sur, por ejemplo, donde toda la parte de las comunidades de Pangoa, por ejemplo, en las provincias de Satipo, de la región de Junín, toda esa gente que tenía que haber votado en sus zonas como fue en la primera vuelta, no han podido votar porque les cambiaron el sitio de votación. Todo lo que son esas zonas de comunidades las llevaron a Pangoa. Y la gente, la población no sabía que habían sido trasladadas sus mesas de votación a esa zona. O sea, no pudieran votar. Pero además anunciaron que si no votaban, iban a ser exonerados. ¿Por qué si en la elección pasada, en la primera votación, pudieron votar sin ningún problema? Ahí no ha sido la zona de peligro donde fue el atentado lamentable contra los miembros del ejército. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué han trasladado esas mesas a otro lugar en Pangoa sin haberles avisado nada? Han salido a votar y no tenían idea dónde votar. Eso estuvo mal. Nadie, absolutamente nada, ni nadie en Fuerza Popular ha mencionado la palabra fraude. De nosotros no ha partido, ni ha salido, ni saldrá. Lo que estamos exigiendo es la purgitud, la transparencia para no torcer la voluntad del pueblo. Nada más. Reconoceremos el resultado cual tenga que ser. Vamos a respetar definitivamente la situación porque somos demócratas. Y suponemos que las instituciones encargadas como la OMP y el jurado tendrán también estar en su lugar como corresponde a la historia del país. Gracias. RPP Noticias se transmitiendo el discurso de los voceros de Fuerza Popular. Algunas de las observaciones que nuestros personeros han encontrado de muchísimas actas que, como les repito, van a ser observadas y además planteadas los recursos correspondientes por parte de nuestros personeros, tal y conforme lo establece el reglamento y la ley de elecciones. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna consulta. Sí. Congresista, si me permite. Estamos enviado para RPP. Usted pidió tranquilidad, mesura también para el otro partido político. Sabemos que se postergó una conferencia de prensa que iban a brindar a ellos, pero en un banner ya colocaban a Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú. ¿Qué opinión le merece usted? Bueno, no sabíamos que alguna empresa de estadista o empresa de encuesta le había dado ya el resultado oficial al señor Kuczynski. Lo que le pedimos a ambos grupos políticos es la prudencia, la tranquilidad. Solo el jurado nacional de elecciones es aquel que entrega el resultado oficial y entregará luego las credenciales al presidente y a la plancha electoral. Estemos tranquilos, por supuesto, por nuestra parte, estamos absolutamente tranquilos y optimistas por los resultados que estamos evidenciando y viendo, pero estamos, vamos, como ya lo ha dicho la congresista Alcorta, vamos a respetar cualquiera que fuera el resultado que el pueblo peruano ha emitido el día domingo. Sin torcer, por supuesto, el resultado del pueblo. ¿Se habla también de 300 mil votos en la libertad que se habrían impugnado? ¿Qué tiene que decir sobre estos votos de la libertad? Usted lo ha mencionado, el proceso electoral no ha acabado. Yo, la verdad que es primera noticia que ya se iban a anunciar ganadores. Les repetimos, el pueblo peruano no puede estar de ninguna manera, siendo, jugando, no pueden jugar con la voluntad del pueblo. Solo el jurado nacional de elecciones es aquel que evidenciará quién es el presidente o presidenta. Mientras tanto, no se pueden dar por ganadores ninguno de los grupos políticos y eso es lo que volvemos a reiterar un llamado a la calma y a la tranquilidad y a esperar con prudencia.